Ni en el gobierno de facto me investigaron por legitimación de ganancias ilícitas. Ni en el gobierno de facto se utilizaron instituciones para amedrentar, para intimidar y para accionar procesos penales que son totalmente vulneratorios de derechos humanos. De esta forma, el ex viceministro del régimen interior, Nelson Cox, denunció que él y su familia sufren persecución política del actual gobierno y aseguró que ni en la gestión de Yanine Áñez se usó instituciones para amedrentar, intimidar y accionar procesos que vulneren los derechos humanos. El gobierno lamentablemente ha iniciado ya una acción ilegal en mi contra. El gobierno ha instruido la investigación de mi persona y también ha instruido cobardemente la investigación hasta de mi esposa y de mi familia. Esta acción es solicitada en el marco normativo por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que seguramente tiene algunos fines inobles porque lamentablemente el ladrón cree que todos son de su condición y empiezan a efectuar este tipo de acciones absolutamente ilegales. A solicitud del Ministerio de Justicia se ha efectuado una nota para que el UIF me averigüe todos los bienes a través del gobierno municipal de Cochabamba. Esta solicitud que se ha efectuado para que la UIF inicie la investigación y para que se reporte los bienes tiene un propósito. Desde luego que se está configurando ya una estrategia para armarme procesos penales. La UIF, que es la Unidad de Investigaciones Financieras, me está investigando por legitimación de ganancias ilícitas. Es increíble, y lo digo con el más absoluto asombro. Siendo enemigo del gobierno de facto, porque fue así, yo me enfrenté de frente al gobierno de facto, ni en el gobierno de facto me investigaron por legitimación de ganancias ilícitas. Ni en el gobierno de facto se utilizaron instituciones para amedrentar, para intimidar y para accionar procesos penales que son totalmente vulneratorios de derechos humanos. Nelson Cox va más allá y afirma que el gobierno de Luis Arce es un gobierno traidor y por decir que es un gobierno traidor buscan acallarlo. Que en este momento nos quieran amedrentar, no solo a mí, a cuantos más estarán iniciando procesos penales. Entonces esto es una clara muestra que es un gobierno traidor, por eso yo afirmo, por decir que es un gobierno traidor, por decir que son autoridades traidoras, ahora me quieren hacer las represalias para que penalmente me procesen. Y eso la población tiene que saber. Y en función de eso también nosotros accionaremos como corresponde, porque para eso hemos nacido para defendernos, para eso yo tengo armas en el derecho. No me voy a callar y voy a activar todos los mecanismos idóneos para que esto sea un precedente, para que se abstengan. Y ruego eso. Ojalá el gobierno, sus autoridades, se abstengan de hacer este tipo de acciones, no solamente en contra, en contra de cualquier ciudadano que no tiene nada de ilegalidad. Yo como servió público en 16 años no van a tener un solo hecho ilegal, un solo acto irregular, un solo acto en el que me vinculen con hechos de corrupción en lo absoluto. Pero al 2022 se animan a hacerme un proceso por legitimación de ganancias ilícitas. Eso es absolutamente ruin, es deleznable y es propio de un traidor cobarde que se oculta de parte del poder. La ex autoridad también apunta de forma directa al Ministerio de Justicia por las acciones del gobierno para investigar sus bienes. Es un hecho que el Ministerio de Justicia ha accionado esta investigación irregular y lo más alarmante, porque no es el tema solamente que se me esté armando un proceso penal por denunciar pacto con la impunidad. ¿A cuántos más se les estará armando procesos penales? Esto sí, quiero denunciar que están en una estrategia desde el gobierno para armar procesos penales contra todos aquellos que nos animamos a denunciar con nombre y apellido a autoridades que son violatorias de derechos humanos. Este tema de haber accionado la UIF, la investigación a diestra y siniestra de mis bienes, porque así lo certifica, como si yo tuviese varios bienes, varias actividades comerciales, varios depósitos y configure yo un empresario, se ha efectuado este inicio, pero tiene que saberse que yo no tengo miedo a que se me investigue en lo absoluto. Yo tengo dos bienes y es más, hace seis años yo tengo levantado el secreto bancario. Pueden acceder a mis cuentas bancarias que no tengo ni dinero. Es más, tengo varias deudas porque obviamente en esta vida uno tiene que efectuar ese tipo de gestiones, pero la acción como tal es lo que yo como ciudadano recrimino. La acción como tal es como ciudadano denuncio. Y este tipo de acciones tienen una finalidad, acallarme. Que como Nelson Cox, que en todo este año he estado siendo consecuente con mis principios, reclamando ilegalidades, reclamando omisiones de parte de ministerios como de justicia, como de gobierno, denunciando hasta las destinaciones del comandante de las Fuerzas Armadas, denunciando casos muy concretos de corrupción, no solamente la policía, de malos manejos, del tema de lucha contra la corrupción, el tema del ABC, entre otros, contra ministros reclamando constantemente Ahora, por haberme animado a desenmascarar el pacto por la impunidad, por haberme animado a denunciar que hay un pacto del gobierno con la derecha golpista, con los actores políticos que son de derecha y que ellos como tal tienen unos acuerdos por detrás, ahora me están efectuando estos procesos penales. Además de afirmar que existe un pacto de impunidad entre el gobierno de Luis Arce y la derecha, Cox critica el actuar del primer mandatario cuando acusa enemigos internos que intentan desestabilizar su gestión. Este tipo de afirmaciones del presidente, porque obviamente yo he sido muy crítico de esa ley del censo que ha configurado, ha coronado la demostración de que hay un pacto del gobierno con sus opositores, hacen un show para aparentar una oposición inexistente, hacen un show para aparentar una polarización. El presidente, de la forma más suelta, aparece para decir internamente se están armando. No, internamente están fabricando procesos contra nosotros, contra los que nos animamos a denunciar irregularidades del gobierno. Eso están haciendo. Ahora, jamás van a encontrar a alguien que quiera desestabilizar al gobierno del presidente Lucho Arce de parte de quienes estamos fervientemente alineados con la filosofía del momento socialismo, fervientemente alineados con la izquierda, por el pueblo, para el pueblo, y esos compañeros no nos vamos a callar. La exautoridad deja bien marcada su postura a favor de Evo Morales y por ello cree que ahora el gobierno busca callarlo. Le he defendido al hermano Evo Morales todo este año, obviamente. Le defiendo y lo voy a seguir defendiendo, como a cualquier ciudadano o compañero al que se le atribuye un plan negro, se le atribuye procesos penales. Y miren ustedes cómo en su momento Evo Morales denunciaba. Hay un plan negro contra Evo Morales y contra los dirigentes y todos aquellos que le defiendan. Confirmado por animarme a denunciar estos hechos en contra de Evo Morales contra el gobierno. También se van a estar armando el proceso penal. Entonces, es para callarme, es para que yo me quede en este momento de miedo. Tengan la certeza que sí como van a encontrar en las cuentas fiscales, en las cuentas estatales. Yo, gracias a Dios, ni dinero no tengo, ni mucho menos miedo. Que me hagan los procesos que quieran, pero que me las hagan a mí. Que no sean tan cobardes de atacar a la familia, que no sean cobardes de meterse con la esposa, que no sean cobardes como el ministro de Justicia y los demás para tratar de armar y desprestigiar a una familia. Nelson Cox acusa también al gobierno de actuar cobardemente con lo que considera irregularidades en sus denuncias. Esto devela una determinación equívoca de parte del gobierno. Actuar cobardemente no es lo atinado. Actuar ilegalmente no es lo atinado. Corresponde efectuar las gestiones que deba hacerlas, porque sí como en el gobierno de facto activé una medida cautelar ante la CIDH por violación de derechos humanos, ojalá revisen los antecedentes. No es posible que a cualquier ciudadano se le pueda accionar este tipo de investigaciones de la UIF que internacionalmente y sepan los ciudadanos. No a todos, a nadie se le puede hacer eso. No solamente a Nelson Cox, a ningún servidor público. A nadie se le puede hacer eso. Se llama phishing internacional. Que la UIF te investigue todos tus bienes sin que tenga una acción penal, sin que tenga una acción irregular, sin que tenga un delito, un fundamento para investigarte. Es violatorio de derechos humanos. Es violatorio de garantías del Estado. Además, la exautoridad indica que las investigaciones se están realizando bajo reserva. Lo mejor es que este tema lo están manejando bajo reserva desde la UIF, claro, pero no contaban con que estos temas sean y circulen en las redes sociales, porque esta denuncia de la UIF está en las redes sociales, está en las redes sociales. Se ha cruzado a la alcaldía. La alcaldía ya tiene la gestión para responder sobre mis bienes, como si yo tendría un catálogo. Y obviamente también es utilizado a través de medios para aparentar que tengo muchos bienes, cosa más falsa. Estas situaciones son para afectar, no solamente degradar la condición de ciudadano, sino tratar de estigmatizarme ante muchas compañeras y compañeros, o entre ciudadanos, para que me armen el proceso penal y me quieran acallar. Esto, he consultado a la UIF, obviamente está una situación absolutamente irregular y ellos no quieren dar la cara. ¿Me permite esto accionar como corresponde?